La historia que escucharás a continuación se vive a diario en los siguientes escenarios donde hay dinero, donde hay escasez, en el residencial, en la urbanización, en la esquina, en la esquina, en un cuarto privado o en la calle. Nadie sabe lo que siente, nadie sabe cómo está, nadie sabe cuando llora, cuando su alma a sola se arrodilla y pide libertad. Nadie sabe lo que siente, nadie sabe cómo está, nadie sabe cuando llora, cuando su alma a sola se arrodilla y pide libertad. Cae la noche, cae la noche, son como las ocho nada más, comienza a manifestarse, en la esquina de la oscuridad. Ella se viste y se maquilla, olorosa y muy extravagante, decidí de entregarse a un amante, que solo busca un momento pasajero, ella pensando en amor y él solo en lo placentero. Sus sentimientos para él no valen nada, se visualiza como presa y acarnada, múltiples veces se repite esa jornada, pero al final de la noche su conciencia la juzgaba. Otra noche larga de una jornada marca, pagan la tarifa de la rifa de tu cuerpo, llegas a tu casa, siete veces te bañan, pero quien te limpia el alma y te devuelve el aliento. Y aquella sonrisa de cuando eras niña, antes de la tormenta y toda la turbulencia, antes que a tu vida interrumpiera la malicia y sin pedir permiso te robara la inocencia. Ahora eres una mujer que en la calle se la busca, que ha pasado por muchas, muchas han sido las luchas, cuando estás llorando debajo de la ducha. Hay alguien que te mira y que te escucha, que sabe muy bien cuáles son tus sentimientos, y todo ese dolor que llevas dentro, no buscan lo suyo, su amor es verdadero, y quiere librarte de ese cautiverio. El dolor que siente en su alma, se refleja en sus lágrimas negras, busca amor, consuelo y calma, pero difícil se le hace esta guerra. Ella no puede más denigrarse en las noches, opacando su brillo, montándose en el coche, y aquel que tiene el billete, sencillamente se convierte en cliente. Colocina de los hombres, tremenda actriz, no soporta los olores, ya sal de allí, detrás del maquillaje y todo ese andamiaje. Hay una princesa que busca ser feliz, créeme, él no te hizo pa' vivir así, créeme, él tiene algo mejor para ti. Si en la cruz del Calvario la sangre se derrama, tú eres su niña, y él te ama. Él sufre contigo todas tus penas, y quiere romper todas las cadenas, pa' que no llores más mi Magdalena, y puedas vivir una vida plena. En la madrugada cuando a tu casa llegas, tus ojos sueltan lo que tu alma reniega, él te está mirando cuando el liner se riega, y por tu cara bajan lágrimas negras. Nadie sabe lo que siente, nadie sabe cómo está. Nadie sabe cuando llora, cuando su alma a sola se arrodilla y pide libertad. Nadie sabe lo que siente, nadie sabe cómo está. Nadie sabe cuando llora, cuando su alma a sola se arrodilla y pide libertad. Engañosa es la gracia y la hermosura esmana, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Si vieras el diseño que tengo de ti en mis sueños, supieras que el cuerpo es templo y ese no fuera tu dueño. Yo creé en los cielos, celos, qué belleza, sin comético haré que tu cara resplandezca. Mi espíritu será consuelo en la tristeza, y te daré un gozo que será tu fortaleza. Quiero encontrarte, recibirte y perdonarte, abrazarte y nunca soltarte. Decirte que te amo, no importa lo de antes, déjame en tus lágrimas negras poder secarte. Nadie sabe lo que siente, déjame en tus lágrimas negras poder secarte. Nadie sabe cómo está, déjame en tus lágrimas negras poder secarte. Nadie sabe cómo está, déjame en tus lágrimas negras poder secarte.